La presidencia del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación a cargo del Ministerio de Industria y Comercio dio a conocer su informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2022, donde resalta que las exportaciones acumuladas de enero a septiembre del presente año crecieron 22% en relación con igual periodo del 2021, lo cual permite estimar que a diciembre se llegaría a un nivel récord de 1.000 millones de dólares. En el acumulado 2022 de enero a septiembre, el valor total de lo exportado ya alcanza 760 millones de dólares, o sea, 22% más con relación a los 624 millones de dólares exportados en igual periodo del año 2021. El producto mayormente exportado en lo que va del año corresponde a autopartes, que representa el 27% del total. El segundo rubro de mayor peso corresponde al de productos alimenticios, con 20%. Otro rubro de importancia en el total de las exportaciones corresponde al de confecciones y textiles, con 17%, aluminio y sus manufacturas con 11%, plásticos y sus manufacturas 8%. Estos cinco productos comprenden el 83% del total exportado de enero a septiembre. Entre los principales destinos de exportación, Brasil sigue siendo una de las plazas más importantes, con el 64% de participación, mientras que Argentina, Singapur y Estados Unidos siguen con el 12%, 7% y 6% respectivamente. A Uruguay se logró exportar el 3% y a Chile el 2% de la producción industrial maquiladora. El 79% de los productos industriales del régimen de maquila se destina al Mercosur. La exportación interanual en septiembre creció 42% y en cuanto a la exportación mensual correspondiente a septiembre del año 2022, el CNIME informa que la misma totalizó en 91 millones de dólares, lo cual representa 42% más con relación a los 64 millones de dólares registrados en septiembre del año 2021. Las importaciones registradas de enero a septiembre del corriente año alcanzaron 486 millones de dólares, que superan el 18% a los 413 millones de dólares importados en el mismo periodo, pero del año 2021. En lo referente a la importación mensual de insumos durante el mes de septiembre de 2022, se registraron compras por valor de 52 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14% con relación a los 46 millones de dólares importados en el mes de septiembre del año 2021. La balanza comercial exportaciones menos importaciones acumuladas de enero a septiembre del corriente año registra un aumento del 30% con relación al mismo periodo, pero del año 2021. En los meses de enero a septiembre del 2022, el superávit de la balanza comercial alcanzó 274 millones de dólares, mientras que en el 2021, el superávit acumulado fue de 211 millones de dólares. En lo que respecta al empleo, en el informe resaltan el aumento del 10% del empleo en la industria maquiladora. En ese sentido, cabe mencionar que en Paraguay existen 254 industrias maquiladoras que generan un total de 21.427 empleos, dedicándose exclusivamente a productos para la exportación. Teniendo en cuenta la tendencia del sector, se estima que la contratación de nuevos trabajadores seguirá creciendo y al respecto, recientemente la presidencia del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación ha viabilizado 11 nuevos programas de inversión, muchas de las cuales ya están comenzando sus primeros pasos de operación bajo los beneficios del régimen industrial de maquila. El empleo generado por la industria maquiladora es altamente inclusivo porque promueve el empleo femenino. El primer empleo y el empleo juvenil cuenta con protección social porque los trabajadores tienen acceso al régimen de pensión y sistema de salud y tienen acceso a nuevos conocimientos que se deriva de la producción de bienes de alta tecnología.